En el reporte del tiempo les recuerdo que las ráfagas de viento que son producto de este empuje frío pues van a mantenerse todavía con ráfagas de 70 y hasta los 100 kilómetros por hora trae nubosidad hacia el Caribe, la zona norte, el Pacífico Norte y no descartamos que en estos sectores las posibilidades de lluvia también se sostengan. Además, detrás de este empuje frío viene pues una masa de aire precisamente fría que estará manteniendo mañanas así frías casi para todo el país así que hay que salir abrigados de casa esta mañana la temperatura para San José en 18 grados, la máxima cerca de los 26 el cielo medio nublado, los aguaceros ocasionales destacaba la velocidad del viento, sus ráfagas que a partir de las horas de la tarde siguen vigentes para San José, se quedan por la noche y la temperatura para ese periodo de la jornada ya los 20 grados para mañana jueves, el pronóstico indica que ya la velocidad del viento puede ir tomando tranquilidad, perdiendo fuerza las temperaturas bajas durante las mañanas y esto se queda para las primeras horas del jueves, viernes 18 grados en promedio, las máximas llegarán de 26 a 29 grados en ambos casos jueves, viernes y todavía hasta el próximo sábado vamos a ampliar la posibilidad de lluvia que va a ser en un 30% próximo domingo baja la posibilidad, la temperatura podría llegar a los 30-28 grados con cielo parcialmente soleado y el resto del país prevé condiciones dadas a la posibilidad de lluvia sobre todo hacia la zona del Caribe, en la zona norte, en el Valle Central junto con el viento y sus velocidades que esto incluye por supuesto a la zona del Pacífico Norte por ejemplo en Iberia, medio nublado el viento, 21 la temperatura para comenzar la mañana y 30 sean las horas de la tarde el recorrido del tiempo hasta el momento regreso con más detalles más adelante ¡Gracias! ¡Gracias!